Y a esta hora se realiza el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro. Nos enlazamos de inmediato. Escuchemos palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Muchas gracias, Yosmari. Procedemos a develar, a abrir la cinta que declara inaugurada la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Arte Nacional con nuestros hermanos y hermanas de Suráfrica. Vamos a pasar junto con los compañeros del Cuerpo Diplomático, embajadoras y embajadores, con la directora de publicaciones del Ministerio de Deportes, Artes y Cultura de la República de Suráfrica, que es nuestro país, invitado de honor, con Benito Iradi, nuestro escritor homenajeado de esta vigésima Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y pasamos por acá, en la Galería de Arte Nacional, por esta exposición hermosa de Felipe García, artista venezolano, que por primera vez en toda su larga trayectoria está exponiendo en una sala, ¿cierto, Felipe? Correcto. Gracias. Y, bueno, bienvenidos a esta fiesta de colores y fiesta de inteligencia, de sabiduría y de poesía. Así es. Un abrazo a Sudáfrica. Bueno, y vemos cómo esta Casa de las Artes Plásticas se combina con el libro y la lectura para potenciar nuestras dinámicas culturales. Estamos llegando aquí al pabellón de Suráfrica, que nos trae desde allí, desde ese hermoso lugar de ese continente, un pedacito, gracias a la realidad virtual, una experiencia, como pueden ustedes observar, que a través de estos lentes podrán las venezolanas y venezolanos, los caraqueños y caraqueñas, colocarse y hacer un paseo por las bellezas naturales, por la arquitectura, por los espacios históricos, por la economía, por todos los aspectos de este país que es nuestro invitado y que es una potencia de los BRICS que nos trae esta posibilidad de acercarnos, no solamente a través de la tecnología, sino también por medio de su literatura, sus libros, aquí existidos en el pabellón de Suráfrica. La selección de Suráfrica ha sido muy feliz porque está cumpliéndose 30 años del fin de la apartheid, del régimen discriminatorio de una minoría blanca que ejerció por mucho tiempo una opresión frente a la mayoría negra de Suráfrica. Y homenajeamos aquí entonces al gran Madiba, a Nelson Mandela. Podrán ustedes entonces apreciar su figura y conocer literatura que nos traen en sus 12 lenguas oficiales los hermanos de Suráfrica. Vamos también a invitar a todas y a todos a que celebremos los 50 años de la Biblioteca Ayacucho, una de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que podamos visitar la exposición de fotografías de la obra literaria, vinculadas a la obra literaria de nuestro escritor homenajeado, el profesor Benito Iradi. Además de Suráfrica tenemos una cantidad importante de países que tienen sus stands, sus pabellones aquí en la Galería de Arte Nacional, y editoriales tanto nacionales como internacionales que han compartido con el pueblo venezolano su producción editorial de los últimos años. Tenemos, por ejemplo, aquí en la Galería de la República Islámica de Irán, que trae una muestra muy hermosa de su diversidad cultural, lo mismo que de Honduras, la hermana República de Honduras. Bienvenida siempre nuestra hermana centroamericana, Honduras. Tenemos, tenemos, de Argentina, de Brasil, de Cuba, tenemos aquí también con nosotros al pabellón, la exhibición de la República Árabe de Egipto, que nos ha traído una hermosa muestra de sus libros, y también de otros aspectos de su hermosa cultura. Gracias a todas y a todos los participantes que han... Bien, allí tenían, entonces quedan todas y todos invitados a la Feria Internacional del Libro aquí en Caracas. Más de 600 actividades se estarán realizando en estos espacios, y así despedimos este compacto de la noticia estelar. Feliz noche para todos.